Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 noticias, emisión meridiano. Vea esta tarde, en 11 noticias, emisión mediodía. Unas 15 roturas de bordos y las fisuras en todo el Valle de Sula causaron devastadoras inundaciones en las zonas agrícolas. Autoridades de la Secretaría de Gestión de Riedeco se preparan para enfrentar el mes de octubre, que sería el más lluvioso del año. Antetemporada lluviosa, expertos advierten incremento de casos de hongo negro y dengue. Secretaría de Educación lanza el programa de transformación de la educación digital, donde se hace la entrega de tablet y dispositivos a alumnos y docentes para fortalecer la educación virtual. Una nueva visión de empresarios taiguareses llegará en los próximos días, con miras a explorar oportunidades para invertir en el país. En noticias internacionales, después de su paso por Cuba, Ian avanza hacia la Florida como huracán categoría 3. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, emisión mediodía. Muy buenas tardes y bienvenidos a 11 noticias, emisión meridiano. Qué bueno que puede informarse con nosotros a través de Canal 11 y las frecuencias de Radiovisión Honduras. Desde ya también la invitación para que puedan actualizarse minuto a minuto a través de las plataformas digitales de 11 noticias en las redes sociales y en el www.11noticias.hn. Vamos a dar inicio con las informaciones a esta hora de la tarde con una selección de todo lo que ha acontecido en las últimas horas por esta emergencia de lluvias en el territorio nacional. Desde la región norte del país, nuestro compañero Gerling Díaz nos da a conocer que alrededor de 15 roturas de bordos y fisuras en todo el Valle de Sur habrían ocasionado devastadoras inundaciones en las zonas agrícolas de ese sector. Pero que sea Gerling Díaz a esta hora de la tarde, ¿quién nos amplía la información? Adelante, Gerling. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias. Efectivamente, según las autoridades del Comité Permanente de Contingencias Copeco, han contabilizado 15 roturas de bordos en zonas agrícolas. Estas fueron las grandes causantes de las inundaciones en municipios del Departamento de Cortés y el Progreso Lloro, uno de los municipios más afectados en este departamento. Los últimos, las últimas roturas se dieron el fin de semana porque había comunidades que no había entrado el agua todavía, pero ahora lucen hasta el techo porque están anegadas completamente de agua que se filtró de estos bordos. A continuación, vamos a escuchar las reacciones. Son bastantes las filtraciones, las rupturas que al final nos terminan afectando nosotros como Valle de Sula. Estamos hablando de alrededor de más de 15 rupturas de bordos, pero lo que nos está afectando más son las filtraciones. Y la debilidad que tienen muchos bordos hechos por el tema de la siembra a las orillas del río, a la ribera del río. También el paso de vehículos sobre los bordos, eso hace que se nos debilite y eso nos hace provocar un sinnúmero de problemas a las comunidades a la hora de venir una crecida de un río. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a vivir esto porque desde Huirro nosotros hemos vivido estas llenas aquí ya, huracán, metillota y hubo otras que siempre, esto es común ya, pero ya tiene que poner parte el gobierno, digamos, porque esto es más difícil esta habitación. Sí, según lo que dice el compañero ahí, la abertura que hubo ahí hubo una ruptura por bajo prácticamente al nivel de calle y mientras no seca el río completamente no vamos a poder pasar y nosotros estamos con la intención de ir a ver como dice él, los animalitos, la casa, las cosas que tenemos ahí y que de una u otra manera queríamos ver si lo habíamos rescatado, pero hay que esperar, esperar a ver que dice Dios y que bajen los niveles del río. Es un río aparte el bordo. Correcto, correcto, es decir que en la abertura usted pudo ver esa abertura de ese río, ese río prácticamente hizo un río paralelo ahí a la comunidad de Buenavista y estos campos es bananero que los tienen en el olvido, sabe que aquí nosotros prácticamente estamos a la voluntad de Dios. Esto es lo que han dicho también pobladores de los bajos del Progreso y Oro quienes están preocupados porque aún no van a poder entrar a sus comunidades, aunque el río Ulúa ya bajó, el bordo roto está a nivel del río y por lo tanto la filtración de agua en estas cantidades que ustedes acaban de observar continuarán. Con ese contacto vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Gracias Gerling por este informe desde la zona norte del país y pues a pesar de los últimos reportes, las condiciones climáticas no van a cambiar. Ante esto, pues ya las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgo estarían preparando una planificación estratégica ante el mes de octubre que se espera sea el más lluvioso del año. Que nos tienen los detalles es Gisela Calix. Adelante. Así es, buenas tardes compañeros en Estudio y Televidente de 11 Noticias. De inmediato escuchemos al subcomisionado de COPECO como al jefe de Senado Francisco Argenial cuando se refieren a este tema. En este momento, uno de los momentos más difíciles es lo que está dejando la tormenta. En todo lo que es parte cercana de Centroamérica y en Honduras particularmente, en lo que va de esta, el desarrollo de esta tormenta, las bandas nos estarán dejando lluvias. Ya nos informó Senado un tanto riesgoso por el sentido de que los suelos que están saturados de agua, todas las montañas, usted pasa por Cacherpol y va a ver cómo se llama, cómo está desaturado. Esta situación nos obliga a nosotros a tener un mayor cuidado. Tenemos acumulado de casi 500 milímetros en esa parte. Aquí cerca de Vallecillo tenemos alrededor de 200 milímetros a 250. Lo mismo que en la parte del sur y parte del occidente del país. Estas cantidades son bastante altas debido a que todavía tenemos casi una semana más de lluvia para septiembre. Y con el pronóstico de lluvia que tenemos para hoy por efectos indirectos de IAN, pues va a llover cuantidades que pueden andar alrededor de los 50 milímetros en toda esta parte occidental y centro del país. Y para mañana, pues todavía esperamos algunas cantidades de lluvia importantes. Con este reporte vuelvo con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por este informe. Ahora nos enlazamos con Abner Vázquez, que nos da a conocer que ha colapsado una vivienda en el centro de Catacamas. Esto a raíz de las lluvias. Adelante, Abner. Muchas gracias, compañeros. En el estudio, debido a las fuertes lluvias, durante la madrugada en este municipio de Catacamas, una de las viviendas del centro de la ciudad se dio gracias a las fuertes lluvias que han ocasionado en este sector. Pero me encuentro con Cristian Castro, que es el vicepresidente del CODEN, ya obsoleta esta vivienda ya. Es así, Abner, efectivamente, las fuertes lluvias de anoche, 8 milímetros, según la información del pluviómetro, que es ya algo crítico y ha colapsado esta construcción, una construcción con muchos años de antigüedad, más de 80 años, perteneciente al casco histórico, un sentimiento de nostalgia porque son las construcciones del patrimonio cultural de Catacamas. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones a las personas que tienen este tipo de viviendas? Bueno, vamos a estar por medio del CODEN, el Cuerpo de Bomberos, supervisando todo lo que son las construcciones del casco histórico para poder estar previniendo este tipo de cuestiones y que nos puedan notificar aquellas personas que están en riesgo. Ahora, Cristian, ¿hay un decreto de emergencia en este municipio? Es correcto, el día de ayer la Corporación Municipal ha aprobado el decreto de emergencia municipal, haciendo énfasis también en el decreto a nivel nacional de nuestra presidenta y con eso estamos esperando que se liberen los fondos para poder empezar a hacer compras y contrataciones para reparación. Muchas gracias, Cristian Castro es el vicepresidente del CODEN. Mire usted, a mis espaldas está esta vivienda que colapsó debido a las fuertes lluvias durante esta madrugada de este día aquí en esta ciudad de Catacamas. Con estas imágenes en ayuda de Michael Cantarero, yo vuelvo con ustedes, compañeros, al estudio principal. Buen día. Y en nuestra nota internacional le damos a conocer que después de un paso por Cuba, la tormenta tropical IAN se ha convertido en huracán categoría 3. Veamos este informe. El huracán IAN, ya con categoría 3, tocó tierra en la madrugada de este martes en el extremo occidental de Cuba, con vientos de 185 kilómetros por hora, causando graves efectos en el tercio más occidental del país. Ya se han reportado desperfectos múltiples en edificios y carreteras, así como cortes eléctricos y suspensión de la mayor parte del tráfico terrestre y marítimo por las intensas lluvias y fuertes vientos. Por el momento, no se han informado pérdidas humanas. El ojo del huracán de 32 kilómetros de diámetro ha salido nuevamente al mar, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, tomando fuerza en el Golfo de México y representando una mayor amenaza para el estado de Florida en Estados Unidos, en forma de marejadas ciclónicas, viento, lluvias y tornados. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que IAN, de categoría 3, está teniendo impactos significativos con vientos racheados y oleaje agitado. Según el pronóstico de trayectoria, el miércoles se acercará a la costa oeste de Florida y tocará tierra probablemente esa noche en algún punto del litoral como un peligroso huracán mayor. El agua podría alcanzar hasta 3 metros por encima del nivel del suelo, en la zona de la Bahía de Tampa, donde residen más de 3 millones de personas, y se han girado ya órdenes de evacuaciones obligatorias, ya que se prevé en inundaciones repentinas. Este es un informe para 11 Noticias. Se mencionaba que este huracán IAN, en categoría 3, estaría impactando el sector de Tampa, en la Florida de Estados Unidos, y en los últimos minutos ya se ha declarado una alerta y se ha declarado toque de queda, específicamente en la ciudad de Tampa. Hablando específicamente de este huracán en el Caribe, vamos a observar las imágenes que ha compartido este día la NASA, captadas por la Estación Internacional Espacial. Pues así se ve el huracán IAN desde el espacio, como les mencionábamos, tiene en el ojo del huracán un diámetro de 35 kilómetros y estaría avanzando ahora por el mar, por la península de Yucatán, llegando hacia la Florida con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora. Es por eso que ya autoridades estadounidenses están generando las alertas respectivas, preparándose ante la llegada del huracán IAN a territorio norteamericano, posiblemente durante esta noche o la madrugada del jueves. Mientras tanto, le damos a conocer que pese a los pronósticos de lluvias en todo el territorio nacional, Anabely Tejeda nos da a conocer los últimos detalles del Festival de las Flores en Ciguatepeque. Pese a los pronósticos de lluvias y la llegada de un posible huracán, Canatura en Ciguatepeque avanza satisfactoriamente con todos los preparativos para la sexta edición del Festival de las Flores, pues la población lo ha solicitado y consideran que es una gran alternativa para mejorar la economía de sus habitantes. Pues estamos nosotros con todo el entusiasmo, con todas las preparaciones y aún tenemos un tiempo para poder determinar el clima para esa semana, ¿verdad? Ahorita pues tenemos un día soleado en Ciguatepeque, probablemente en la tarde llueva y es cambiante. Probablemente el pronóstico del tiempo que más nos ayude sea el del día martes de la siguiente semana para poder determinar las actividades. Sin embargo, independientemente que haya un poco de lluvia, las actividades se van a realizar, hay actividades que serán al aire libre, vamos a tomar todo lo que esté bajo nuestro alcance para poder prevenir y evitar que las lluvias afecten a los visitantes, así como también habrán actividades en espacios cerrados, si a un caso pues tenemos lluvia que nos está acompañando durante esos días. Vení, visita Ciguatepeque y disfruta de su encanto y de alegría en esta Semana Morazánica. La próxima semana estamos listos para el Festival de las Flores en la ciudad de Ciguatepeque, arrancamos el día miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, todos los días llenos de actividades, tenemos diferentes actividades cada día, hay unas que se repiten, actividades culturales, deportivas, mucho sabor de comida, gastronomía, diferentes actividades que el Festival de las Flores ofrece para el país en general. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabel Tejeda. Y ante los estragos y ante la crecida de ríos y las inundaciones en diferentes sectores del país, los virus se perfilan como el enemigo principal de la población. En consecuencia, el médico internista Omar Videa aseguró que durante esta temporada lluviosa van a incrementar los casos de dengue y la influenza. Asimismo, el profesional de la salud destacó que las aguas residuales contribuyen a que este vector se propague en sus alrededores, por lo cual mantener las medidas de bioseguridad es primordial. Durante esta temporada de lluvias, también el dengue incrementará las aguas estancadas y residuales que pueden llegar a incrementar la producción de zancudos, es lo que han advertido los expertos durante esta temporada de lluvias por estas dos enfermedades. Si usted quiere ampliar estas y otras informaciones, puede ingresar a nuestro portal de 11 noticias punto HN para que se entere de más información. En la protesta de hoy le damos a conocer que transportistas se han tomado a la entrada de la colonia Monte Carlo ante las pésimas condiciones de las calles en este sector, exigiendo una pronta reparación o al menos mantenimiento. Cristina Costa nos tiene los detalles desde la zona sur. Transportistas se toman la carretera que conduce a Santa Ana de Yuzguare, a la altura de la colonia Monte Carlo e Inmaculada Concepción. Esto por el deterioro de las calles y con las lluvias. Esto se ha vuelto intransitable. Toda la ruta Inmaculada a Monte Carlo lo estamos haciendo porque las calles están totalmente feas. Uno no puede correr ni a la velocidad de 5 porque el carro ya le quebran las hojas de resortes, le quebran los búgeles. ¿Me entiende? Entonces nosotros por ahora estamos en este motivo porque la alcaldía tiene que mandar a arreglar esto. Inmaculada a Monte Carlo, viceversa. Todita Inmaculada y Monte Carlo, esa calle está, si usted sale de un hoyo se va a otro. Esa calle está totalmente fea, fea. No, vamos a hacer la huelga a ver qué nos dice la alcaldía, porque ese es el problema de la alcaldía, no es el problema de nosotros, ni de los propietarios de carro, ni trabajadores. Tenemos como dos meses, tres meses de tener metido ya la solicitud ahí en la alcaldía y no dan solución a nada. No dan solución a nada, entonces nosotros por eso estamos haciendo la toma. No, ellos se sienten molestos porque igual usted sabe que si uno no sale, ellos no circulan, no trabajan, ellos no van a trabajar, quedan a medio palo todos. Las autoridades municipales aún no dan respuesta a dicha solicitud enviada meses anteriores por parte de estos ciudadanos. Son al menos unos ocho kilómetros de calle de tierra en este estado en ambas colonias. Desde Chaluteca para Once Noticias, Cristina Costa. A continuación, nuestro compañero Fernando Arteaga nos da a conocer que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y varios miembros de la Junta Directiva de este Poder del Estado, así como otros diputados oficialistas, en plena emergencia por las lluvias en nuestro país, se han dado la gran vida en una gira por Europa. Y, pues, ya se había mencionado que si en otras ocasiones, en viajes cercanos, se habían gastado millones, ¿qué es lo que se podría esperar en un viaje por Europa? Pero Fernando Arteaga nos tiene toda la información. Adelante. Gracias, compañeros. En el estudio, la diputada Antonieta Mejía del Partido Nacional, diputada, ¿qué opinión le merece? ¿Se ha conocido? Bueno, no lo han anunciado oficialmente porque al parecer siempre que salen hay críticas, pero se habla que anda en Bruselas el presidente del Congreso, Luis Redondo, y otros miembros de la Junta Directiva y otros diputados del oficialismo desde hace varios días. ¿Qué opinión le merece a usted? Bienvenido al gobierno de la austeridad. Hasta ahora me doy cuenta que los compañeros andan allá en el exterior, erogando altos grados de viático. Y, bueno, este es el gobierno de la austeridad. Mientras, por un lado no hay dinero, por otro lado rebosa para ir a ese tipo de eventos. Desconocía totalmente que ellos también estaban fuera del país. Lamento profundamente porque es cuando más se necesita de las autoridades, porque estamos viviendo tiempos de crisis, estamos enfrentando tormentas tropicales que, pues, de alguna u otra manera, pues, ponen en descubierto la vulnerabilidad del país. En días anteriores que anduvieron en varios países aquí cercanos, se conoció que eran millones los que se habían gastado solo en viáticos, seguridad. Bueno, imagínese, ¿no? Bueno, el pueblo tiene que verlo en el portal de la transparencia el mes después, de cuánto se erogó ese viaje, de cuánto es el impacto. Y, bueno, ellos tendrán que darle rendición de cuentas al pueblo hondureño, porque la verdad es que estamos en tiempos de crisis y ahorita es donde más dinero se ocupa para afrontar las necesidades de un pueblo que está hambriento, que está necesitado, está vulnerado ahorita con lo de la lluvia y tenemos, pues, una zona norte inundada. ¿Y qué se espera ya en estas próximas sesiones, diputada? Bueno, esperaríamos traer al pleno presentación de proyectos de ley por parte de la bancada del Partido Nacional, que tiene buenos proyectos de ley, que le den la palabra y la participación de los mismos, esperando también que los demás compañeros de las diferentes bancadas hagan su propuesta de ley. Al no tener una agenda clara, una agenda propositiva, pues, entonces hay que empezar a trabajar con los proyectos de ley y discutirlos, si en todo caso ya están algunos en comisiones o ya están en el dictamen, para poderlos someter al debate. Gracias, diputada María Antonieta Mejía, del Partido Nacional, hablando con nosotros en 11 Noticias. Gracias, Fernando, por esta información. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero antes tenemos excelentes recomendaciones de parte de Cable Color y haz que tu negocio permanezca siempre conectado a nuestros enlaces dedicados que te brindan una red exclusiva, negocios corporativos Cable Color. Comunícate a los teléfonos 2263-2020-2540-2020. Además, en la Academia Europea aprovecha por tiempo limitado el 50% en cuotas y el 100% en matrícula. Aprende otro idioma en la modalidad que quieras, virtual o presencial. Habla básicamente otro idioma en tan solo cuatro meses. Entonces, contáctanos a través de redes sociales o a los clientes números que aparecerán también en pantalla. En San Pedro Sula, 25-44-05-34, en Tegucigalpa, 22-62-44-30. Y en la Ceiba, 24-41-50-40, Academia Europea, número uno en idiomas. Vamos a hacer una breve pausa comercial. A retorno, más información. Y continuamos con Mate 11 Noticias, emisión Meridiano. Y a esta hora, Isabel Monzón nos da a conocer que diferentes sectores esperan transparencia en el manejo de los fondos adquiridos para la emergencia de lluvias en el territorio nacional. Adelante, Isabel. Gracias. Así es, compañeros. Esta semana se celebra la Semana de la Transparencia. Y este día se realiza la feria en honor a esto, ¿verdad? La transferencia que tienen que testimoniar las instituciones del gobierno. En este momento me encuentro con la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, para que nos hable un poco acerca de esta actividad que se realiza. Bueno, esta es una de las actividades que vamos a realizar durante la semana que está nominada Semana de la Transparencia en el marco del Día Internacional del Derecho al Saber, donde todos los países de Iberoamérica desarrollamos diferentes actividades para acercar las instituciones a la ciudadanía y que la población pueda conocer qué hacen las instituciones, cuáles son los servicios que prestan. A propósito del tema de la Semana de la Transparencia, el titular del FOSD mencionaba que este decreto de emergencia que hay en el país actualmente, a veces utilizado por los funcionarios, por las diferentes instituciones, para como un cheque en blanco, ¿quién está auditando estos recursos que se han desembolsado en esta emergencia? Mire, por mandato legal le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública, la instrucción que ha girado a todas las instituciones que van a manejar estos fondos, que no son fondos especiales, en el caso de los gobiernos locales, se les está adelantando las transferencias que les corresponden, que todo debe de seguir siendo publicado en el portal de transparencia, bajo los lineamientos que ya el instituto tiene establecidos y cumpliendo con los criterios de calidad. Esa información de lo que se está invirtiendo para atender la emergencia también tiene que ser público y por tanto las instituciones a través de sus oficiales de información pública deberán de poner a disposición en el portal de transparencia cada compra que se realice, cada inversión que se haga para poder hacer las enmiendas de las reparaciones en la infraestructura. Muchísimas gracias, escuchamos las palabras de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, ya mencionó, va a estar pendiente esta institución de todos los recursos que se inviertan en esta emergencia decretada a nivel nacional y también con la celebración de la Semana de la Transparencia. Con este informe yo retorno con ustedes a Estudios Principales de Once Noticias. Muchas gracias Isabel por este informe, pasamos ahora hasta el municipio de Lanchito, Lloro, donde Mario Cano nos da a conocer que debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que dejan luto y dolor en la población de este municipio, ya la policía de tránsito ha decidido intensificar los operativos, ya que en muchas ocasiones los accidentes se deben a personas que andan conduciendo bajo los efectos del alcohol. Mario Cano con los detalles. Muchas gracias, acompáñanos en Estudios de Once Noticias. Buenas tardes, debido a la cantidad de accidentes que se están presentando en el municipio de Lanchito, las autoridades de vialidad y transporte estarán intensificando los operativos en diferentes puntos de la localidad. Escuchemos al subinspector José Morazán que nos da más detalles. Así es, muy buenas tardes, la Policía Nacional enfocada con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en esta ciudad de Lanchito, estamos trabajando para evitar lo que es la incidencia por personas fallecidas por accidentes de tránsito, incrementando los operativos, realizando operativos enfocados a las personas que conducen bajo los efectos de alcohol. Otra cosa importante es mencionar que todo el vehículo, tipo motocicleta, más que todo en este vehículo, se está dando que andan muchas personas sin las respectivas luces, ya sean stop, vías o foco frontal, para iluminar la carretera. Entonces estamos verificando este tipo de vehículos, realizando las respectivas infracciones, y en caso que no tenga su respectiva licencia, decomisando el vehículo. ¿Qué elementos inciden, además de la vagancia de animales, para que se estén presentando accidentes de tránsito? Así es, a veces la falta de madurez por parte de los jóvenes, o personas menores de edad que conducen vehículos tipo motocicleta, están realizando los famosos piques. Lo expresado por el jefe de la Policía de Tránsito en el municipio de Lanchito, sobre estas medidas que se van a tomar a partir de este momento. Lo más importante, desde Lanchito, compañeros de 11 Noticias, regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por esta información. Mientras tanto, le vamos a conocer que la Secretaría de Educación lanza programa de transformación, esto de la educación digital, donde se ha hecho la entrega de dispositivos electrónicos, alumnos y docentes para fortalecer la educación virtual. Giovanni Biálogo nos tiene todos los detalles. El programa más importante de la Secretaría de Educación es el marco de la Secretaría de Educación. Esto nos va a permitir la reducción de la brecha digital del país. Equipar a los centros educativos con internet, contables, con computadoras, capacitación para nuestros compañeros docentes y para los estudiantes también. Estamos abarcando, en conjunto con la Red Solidaria, 16 de los 18 departamentos del país. Esta es una prueba concepto que la vamos a ir afinando y que el próximo año, sin duda, la vamos a poder ampliar. ¿Cómo están los daños en la escuela por este fenómeno de este temporal que ha habido? Bueno, lamentablemente, en la zona norte tenemos 54 centros afectados, 42 de ellos están inundados, por dicha no tenemos pérdidas humanas de nadie de la comunidad educativa. Y bueno, ya nosotros tenemos activado todo nuestro protocolo de emergencia para poder activar allá y hemos definido unos presupuestos para intervenir de manera inmediata después de que las aguas bajen. ¿De cuánto presupuesto para esta escuela? Bueno, nosotros, de todo el presupuesto que se nos ha asignado, todos lo tenemos a disposición de emergencia, son casi unos mil millones. Lógicamente no vamos a ejecutar los mil millones en ellos, pero de ese presupuesto que tenemos, una parte va a ir para ellos. No les podría decir exacto cuánto vamos a invertir, porque tenemos que esperar que bajen las aguas para hacer una valoración y posteriormente definir exactamente el monto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las clases de los niños? Bueno, en el tema de la atención de nuestros niños, nosotros debemos de comprender que este tipo de emergencias tienen tres momentos. La primera es poner en resguardo a la población, que no se pierdan vidas humanas, que eso el gobierno lo ha hecho muy bien. Por otro lado, estabilizar a los damnificados. Y lo siguiente es ya tener una estrategia permanente para la atención. Hemos desarrollado tres estrategias. Lo primero que le estamos pidiendo a las corporaciones municipales es que la última alternativa para convertir en albergues sean los centros educativos y posteriormente dar seguimiento a los estudiantes que están en los albergues. El fin de semana estuve acompañando varios albergues aquí en el municipio del Distrito Central y ya estamos trabajando con los docentes. La última alternativa que tenemos es, en esos centros particularmente, regresar a la educación virtual. ¿Cuáles son los principios beneficiados con esta modalidad tecnológica, señor ministro? Bueno, son 16 departamentos los que están siendo beneficiados en cuenta, los más pobres del país, ¿verdad?, que están dentro de la red solidaria. Gracias al ministro Daniel Esponda, dando a todos sobre este lanzamiento de esta modalidad tecnológica a 16 departamentos del país. Por este informe, retorno con ustedes, muy buenas. Gracias, Giovanni, por este informe. Y ante el reciente anuncio del cierre del FONAC, ¿podría el CNA correr con la misma suerte? Pues, ¿cuáles serían las reacciones de algunos de los miembros de esta entidad que están conversando en esta ocasión con nuestro compañero René Amaya? Adelante, René. Así es, buenas tardes, compañeros. Me encuentro con el padre Carlos Rubios. Él fue miembro del Consejo Nacional Anticorrupción. Y es que en las últimas horas, el secretario de Comunicaciones, o el viceministro de Comunicaciones, Carlos Estrada, ha dicho que corre el CNA la misma suerte de el FONAC. Y le consulto, padre, usted que fue miembro de esta institución, ¿cómo ven este tipo de, no sé si amenazas o realmente acciones por parte de las autoridades? Alzamos nuestra voz, ¿verdad?, de protesta, si se pretende, ¿verdad?, debilitar la institucionalidad del país, si se trata de eliminar instituciones que han dado y han aportado grandemente. Yo hablo por el CNA porque he sido miembro por siete años y el trabajo que hemos hecho del 2013 hasta la fecha, el pueblo lo califica como muy positivo. Una institución con credibilidad, es una institución con independencia, que ha ido de frente a la corrupción, que ha creado políticas de veeduría con el pueblo y que es una instancia sociocivil que conecta, ¿verdad?, a la sociedad, a la población, con las instituciones, con el Estado y también que ha denunciado y alzado la voz contra la corrupción. No se ve bien y no habla bien de un gobierno que pretenda control de las instituciones o que se pretende eliminar instituciones cambiando por otras afines a sus intereses. Creo que en un gobierno de democracia, democrático, debe privar la pluralidad y entre más instituciones comprometidas con el bien del país y sobre todo, ¿verdad?, en el CNA, del combate a la corrupción, como lo hemos hecho, más bien se debe fortalecer y nunca desaparecer. Es fortalecimiento. Gracias, padre. El padre Carlos Rubios, ex miembro del Consejo Nacional Anticorrupción por siete años, dándonos su punto de vista en torno a estas últimas declaraciones del viceministro de Comunicaciones, don Carlos Estrada, en la que ha afirmado que el Consejo Nacional Anticorrupción corre la misma ruta del Foro Nacional de Convergencia, es decir, cambiar una institución para crear otras, de acuerdo a los expertos, poner a gente que sea de su afinidad. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Gracias, René, por esta información y en temas económicos, Víctor Valladares nos da a conocer que una nueva misión de empresarios taiwaneses llegarán en los próximos días a Honduras. Esto con miras a explorar oportunidades para invertir en el país. Adelante, Víctor. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias, y muy importante lo que se ha programado para la llegada de una nueva misión de empresarios taiwaneses con miras a explorar oportunidades para invertir en el país. Vamos a escuchar a Elví Castillo. Ella es la gerente de política comercial del Consejo Hondureño de la empresa privada. ¿A quién se refiere a este tema? Tiende a variar. Tenemos balanza positiva y balanza negativa. En este momento, 2022, la balanza es positiva para Honduras. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos 2.8 millones de dólares a favor de Honduras. Nosotros les exportamos a ellos productos como crustáceos, café, camarones, aluminio, tilapia, papel, cartón y otros materiales de reciclaje. Mientras que de ellos recibimos poliéster, partes de vehículos, accesorios, agua, maquinaria, por supuesto, productos tecnológicos y algunos temas de fibra de madera y complementos alimenticios. Así es, esta es una señal. Desde 2015, reitero, nosotros como COEP hemos estado apoyando a la Embajada de Taiwán con este tipo de eventos que se han hecho en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En los últimos dos años tuvo que ser virtual por el tema de la pandemia, pero están viniendo desde Taiwán estos empresarios para ofrecer sus productos, sus servicios y ver qué oportunidades de inversión hay. Aquí también se ha hablado sobre la posibilidad o la meta de que se han fijado ya para incrementar la balanza comercial que existe entre Honduras y Taiwán, ya que la misma se vio afectada con este tema de la pandemia y se redujo en unos 40 millones de dólares el año anterior. Compañeros, este es mi informe. Yo regreso con ustedes al set principal. Gracias, Víctor, por esta información y a esta hora del mediodía te traemos excelentes recomendaciones y es momento de cambiar. Sí, de cambiar de placas. El proceso es fácil. Entra a www.ip.gov.hn, saca la cita, acude al centro de entrega más cercano con tus documentos y listo. Placas Nuevas, Instituto de la Propiedad, Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, Presidenta. Además, te traemos un excelente producto de parte de Botánica Awards, circulación que alivia las piernas pesadas y adoloridas. Botánica Awards, circulación crema que es un producto europeo que controla los trastornos circulatorios. Además, en Ceutec tenés el poder de hacer la diferencia estudiando un técnico universitario en las áreas de salud, marketing o ventas. Para más información, escríbenos al 31 50 79 95. Ahora vamos a hacer una breve pausa comercial. A retorno más información. Tec Saco con Tec Rom, libera tu potencial, presenta. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta hora de las noticias vamos a informar de lo más destacado de nuestro fútbol, con Tec Saco. ¿Qué esperas? Llena el tanque con Tec Saco con Tec Rom y siente como el aditivo Tec Rom limpia tu motor desde el primer kilómetro recorrido. Acepta el reto y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje. Tec Saco con Tec Rom, libera tu potencial. Veamos la figura destacada en nuestro fútbol. La Buba López es el jugador Tec Saco. El guardameta del H, el guardián de los tres postes de la selección nacional, fue uno de los más sobresalientes del partido ante Argentina, logrando atajar cinco remates al arco, imponerse en tres cara a cara, también ganar tres córneres. Por eso, la Buba López es el jugador Tec Saco. Tec Saco con Tec Rom, libera tu potencial, presenta. Señoras y señores, Honduras juega hoy a partir de las siete de la noche en el estado de Texas, en el estadio del Dinamo de Houston, el partido correspondiente a esta etapa FIFA. Fecha FIFA, el segundo fogueo, el primero fue con Argentina. Y aquí ya nadie le perdona a Diego con un empate o que te venga con un fútbol charanmusca, ¿cómo es que es? Charrules, ¿qué dicen los muchachos? Algo así, que te venga con un fútbol. Ya a esta altura la selección debe tener un esquema de juego, el cual demostrar. Si es cierto que con Argentina no llegamos a hacerle un disparo al marco, aquí no se puede justificar y el rendimiento del técnico esté en juego. Nicaragua, un país único de exuberante belleza natural y de gran herencia cultural, donde la aventura se encuentra en cada rincón. Un país grande, pero con distancias cortas, donde te puedes transportar de forma rápida y fácil desde una ciudad colonial hasta playas exóticas y a volcanes activos. Nicaragua, naturalmente bella. Escuchemos al técnico Tena de la selección de Guatemala. Entonces sí, yo creo que tanto Honduras como Guatemala vamos a hacer una propuesta mucho más ofensiva. Me refiero a que Honduras también jugó contra Argentina y obviamente también es un planteamiento diferente, ¿no? No, en historia indudablemente Honduras ha sido mucho más. Ha ido más mundiales, en Juegos Olímpicos. Ha tenido muy buenas competencias, lo ha hecho muy bien. Sí, históricamente es mejor. Yo hoy siento que a nivel de selecciones, incluso de equipos, vuelvo a citar, comunicaciones, le ganó a Mutaguas hace poco tiempo. A nivel de selecciones lo veo muy parejo. Sí, históricamente el fútbol de Honduras ha sido mucho mejor que el de Guatemala. En eso tiene toda la razón. Bueno, es lo que dice el técnico mexicano. Dice que ya los niveles están casi igualados. Y el jugador castellano, Héctor Castellanos, luciendo la camiseta que le dio Messi. La fue a lavar y ahora la luce con la selección de Argentina. La utilizó Messi en el partido contra Honduras. Y ahí nomás se la pasó a Castellanos. Y ahora va a salir a piquetear a discotecas y a todos lados. Bueno, va a ser la veintiúnica para el jugador. Pero bien, bien, me alegra. Lo ha ganado y a puro mérito andar corriendo a Messi, aunque nunca lo agarró, pero por lo menos lo anduvo correteando. El seleccionado hondureño ya está en su etapa de entrenamiento. Dos diarios ha hecho. Hoy es el juego en horas de la noche. En esta hora del día ya están concentrados. En la hora del almuerzo viene la charla. Un poquito dormir, el descanso para relajarse. Y ya en horas de la noche enfrentar a la selección de Guatemala. Y terminar con esta etapa. Luego el equipo hondureño el 30 de octubre se va a enfrentar a Arabia Saudí. Y de ahí que le queda hasta marzo cuando enfrente a Canadá en el juego de vuelta de esta etapa de la Liga de Naciones. Que clasificaría a la Copa Oro que se va a efectuar en los Estados Unidos. Y de esta manera pues el equipo hondureño tiene mucha actividad. Esperamos de que se vea una mejoría en el rendimiento. Porque ante el equipo de Argentina fuimos solo a abrir la jeta, a ver a Argentina jugar. Y no realmente a desarrollar nada al extremo de que ni un disparo a Marco. Diego, ¿cómo vas a presentar el equipo hoy? Seguramente haremos algunos cambios. Seguramente que es un partido donde tenemos que ser más protagonistas. Tenemos que tener un poco más de ambición. Y bueno, también es un amistoso. Es como dije anteriormente. Es para sacar conclusiones. Para seguir mejorando. Para seguir creciendo. Medio de edad de 26 años. Entonces son todos temas positivos que nos van a ir sirviendo para el futuro. Entonces tenemos que ser conscientes de todos esos detalles. La característica de que pongas en la cancha quiere decir que vas a ser más ofensivo o no. Porque muchas veces si no recuperas la pelota tampoco puedes atacar. Entonces eso dice es la teoría. Pero muchas veces la práctica es diferente. Muchas veces puedes poner cuatro jugadores de ataque en el mediocampo y no pasa nada. Puedes poner cinco delanteros. Y si están parados en el área y no recuperas la pelota no vas a llegar nunca. En este caso eran dos porque el otro tenía una tarea particular en el partido pasado. Pero bueno, vamos a ver cómo diseñamos. Es todo en bloque, en equipo. Y bueno, lógicamente que sí que es un partido diferente. Y tenemos que llegar con más gente al área y ser más ofensivo. Algunos cambios veremos cuántos. Todavía no lo tenemos del todo. O sea, sí lo tenemos en la cabeza. Entrenamos algo ayer. Hoy tenemos otro entrenamiento. Pero bueno, todavía falta para el partido. Lo que digo siempre, no lo digo ante la formación. Por lo que dije en el partido anterior también. Bueno, ahí están las declaraciones del técnico hondureño o del técnico argentino, naturalizado hondureño, Diego Martín Vázquez. Nicaragua, un país único de exuberante belleza natural y de gran herencia cultural donde la aventura se encuentra en cada rincón. Un país grande pero con distancias cortas donde te puedes transportar de forma rápida y fácil desde una ciudad colonial hasta playas exóticas y a volcanes activos. Nicaragua, naturalmente bella. Bueno, el Real España prepara el juego ante Motagua. Se habla de que lo pidieron adelantar ambos equipos para jugarlo el sábado ya que la próxima semana vienen los partidos de ida de la semifinal. El Real España va a enfrentar a la Liga Deportiva La Juelense y el Motagua va a enfrentar al Olimpia y serán en Honduras los partidos que se van a efectuar. El España le va a tocar cerrar visitando Costa Rica, un partido fuerte en donde la máquina tendrá que demostrar de qué está hecho. Y la Federación de Fútbol en relación con FIFA ha montado un evento en donde es para los técnicos de fútbol. Es un curso para entrenadores de fútbol juvenil. Cómo tratar a los jóvenes requieren un trato especial. No es lo mismo, se te ponen rebeldes y hasta una mala mirada la interpretan malos hipótesis. El cargo de coordinadores de Etienne Cillie es de la FIFA. Lo acompañan Luis Alvarado y Oscar Cognizalgado en donde viene esta preparación para técnicos en la categoría de fútbol juvenil. Esperamos de que estos técnicos sean aprovechados realmente porque si vamos a estar haciendo cursos para técnicos nacionales y no les vamos a dar chance y a la hora de escoger un técnico para cualquier selección y todo, vamos a agarrar a uno que viene del exterior, entonces estamos en nada. Porque estos tampoco se quieren ir a mojar allá a las playas y a todo este lado en donde realmente está el potencial futbolístico. Los jugadores salen del norte de nuestro país. Amigos, lo más importante a esta hora del mediodía. Muchachos, vuelvo con ustedes al set de las noticias y con ustedes televidentes que tengan un feliz día y buen provecho. Gracias Marlo Mejía por ese resumen deportivo. Con esta información llegamos al final de 11 Noticias, emisión Meridiano. Valeria. Así es Darío, gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias, pero los esperamos en la emisión Vespertín en punto de las 5 de la tarde. Que estén bien.